Los principales acordes para interpretar obras musicales, no olvidemos que la música tiene tres elementos fundamentales, el ritmo, entendido el ritmo como todo lo que es movimiento con orden, la melodía, ya sabemos que es la melodía, que en este caso cantamos canciones con nuestra voz y tercero la armonía, la armonía musical se ocupa de enlazar o encadenar acordes y los acordes son la base de la armonía, dígame una canción cualquiera, sencilla, rápido, dígame una canción, vamos. Ojos azules. Ojos azules. Ojos azules.. Ojos azules. Ojos azules. Ojos azules. Ojos azules. Ojo llores y te amores. ¿Qué hice yo? La menor. Luego hice do do mayor. Luego hice mi siete. Luego hice la menor. Esto que yo acabo de hacer, de eso se ocupa la armonía musical o sea encadenar o hacer cambios de acordes quedó claro los acordes son la base de la armonía en la música funcional tonal de nosotros digamos que hay como seis o siete tipos de acordes pero los de mayor uso son tres míralos acá acordes mayores acordes menores y acordes mayores esto mismo pero con séptima menor este que está aquí pues vamos a dejarlo ahí en stand by yo se los explico aparte estos son acordes mayores pero con séptimas mayores pero por ahora veamos vamos a ver estos tres mayores menores y mayores con séptima menores entonces miren acá este diapasón mírenlo acá la guitarra está así consta de seis cuerdas esta es la primera está afinada con la nota a mí esta es la segunda con la nota así tercera la nota sol cuarta la nota re quinta la y sexta con la nota a mí entendido sabemos la escala mayor diatónica es el punto de partida nuestra música occidental do re mi fa sol ha sido como si fuese una escala esta escala consta de dos semitonos que es lo mismo que medio tono y cinco tonos entendido en guitarra porque acaso esto es un tono un tono en guitarra es dejando un espacio de por medio entonces yo estoy aquí me dicen haga un tono haga un tono haga un tono desde acá todos estos son tonos entendido semitono o medio tono es no dejando espacio o sea seguido estos son medios tonos entendido entonces aprendamos esto entre la nota mi y fa hay medio tono y entre la nota si y do hay medio tono los demás son un tono o sea que nos vamos a aprender dos cositas entre mi fa o fa y mi y entre si y do y do y si hay medio tono los demás son un tono quedó claro bueno vamos a aplicar eso a mi fa o fa y mi y entre si y do y do y si hay medio tono a la guitarra entonces nos vamos a aprender dos como hay siete notas musicales naturales vamos a aprendernos siete familias de acordes naturales cuando yo digo naturales es que no tienen ni sostenidos ni bemoles sino los naturales de esta escala bueno entonces por donde empezamos pues los grandes pedagogos musicales que dicen empiecen por la sexta cuerda como está afinada esa cuerda al aire con la nota mi eso quiere decir que vamos a empezar por el acorde de mi mayor miren el orden acá mi mayor mi menor mirenlo acá mi menor y mi 7 mirenlo acá acorde mayor con séptima menor estamos ahí el primer acorde el primer acorde que se recomienda estudiar en la guitarra es mi mayor porque vamos a empezar de aquí hacia allá entonces vamos a empezar por la familia de los mi mi mayor mi menor y mi7 mi mayor en la guitarra es este acorde este acorde voy a hacer voy a hacerlo tercera cuerda primer espacio dedo 1 esa nota allí es sol sostenido sigo quinta cuerda segundo espacio dedo 2 cuarta cuerda segundo espacio dedo 3 esa nota aquí es mi y este es si y esto es sol sostenido entonces mi mayor me queda así o sea que tocamos mi mayor con bajo en mi o sea que tocamos mi mayor con bajo en mi o sea así quedó claro ahí no el mi mayor ustedes lo practican lo estudian seguimos mi menor mirenlo acá simplemente voy yo tengo el mi mayor omito el dedo 1 o sea lo quito y me queda este dibujo así mi menor entendido ¿entendido? vale claro ahí sí entonces ya tengo mi mayor mi mayor, mirenlo acá, mi mayor mi menor simplemente quito el dedo 1 y me queda así perdón ahora este acorde viene de este este acorde es mayor simplemente que Este acorde no es triada Sino cuatriada de cuatro notas Uno, tres, cinco, siete Esta séptima es séptima menor Oye O sea esta miren Séptima menor Ahorita les digo que es la séptima menor Bueno, mi siete En la guitarra se puede hacer De varias formas Este es el completo Entonces yo tengo aquí mi siete Pero vamos a simplificarlo Vamos a hacerlo bien fácil Entonces simplemente que quito este dedo Este y me quedan estos dos Tercera cuerda, primer espacio Dedo uno Quinta cuerda, segundo espacio Dedo dos y me queda así Mi siete, mi siete Sin cejilla, oye Entonces voy a repetir la familia de los mi Mi mayor Mi menor Y mi siete ¿Estamos ahí? Entonces estos acordes Que les acabé de mencionar Se los repito Mi mayor Pero sin tocar Por favor, sin tocar Mi mayor Mi menor Y mi siete Son generadores Oye Ellos van a generar A otros Que les vamos a llamar Transpositores Entonces no se les olvide esto Eso quiere decir Que cuando hagamos Acordes con cejilla Mirenlo acá Cejilla Ya sabemos que es cejilla Ahorita lo vemos Entonces a mi me dicen Haga La bemol Por ejemplo Entonces yo hago cejilla En el cuarto espacio Y hago el dibujo de la bemol De mi mayor Mira acá La bemol menor Hago el dibujo de mi menor La bemol siete Y hago el dibujo de mi siete ¿Sí? Pasamos ahora De la sexta cuerda A la quinta cuerda Porque vamos en orden De intervalos de cuartas Entonces si yo estoy en mi Cuento cuatro a partir de mi Mi Fa Sol La La quinta cuerda Al aire está afinada Con la nota la Mirenlo acá Eso quiere decir Que vamos a estudiar La mayor La menor Y la siete Bueno La mayor En la guitarra Acorde básico Es este Mirenlo acá Se los voy a repetir Cuarta cuerda Segundo espacio Segunda cuerda Eh perdón Cuarta cuerda Segundo espacio Dedo Sí La mayor La mayor Repito La mayor Vamos a hacerlo así Cuarta cuerda Segundo espacio Dedo Dos Tercera cuerda Segundo espacio Dedo tres Y segunda cuerda Segundo espacio Dedo cuatro Mirenlo así 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 Procuren no tocarlo así Oye Procuren no tocarlo así Sino así A partir de la quinta cuerda ¿Luego claro? La mayor Sin cejilla Sin cejilla Estos acordes También son generadores Ellos van a generar a otros Con cejilla No se hace así Ahorita lo vemos ¿Verdad? Listo Seguimos Vamos a ver La menor La menor La menor Entonces miren acá Yo tengo mi la mayor Miren acá Simplemente el dedo cuatro Que está aquí Lo quito Y el dedo uno Lo coloco en la segunda cuerda Primer espacio Primer espacio Mirenlo así ¿Lo ven? La menor Entonces repito La mayor Sin tocar Por favor Sin tocar Sin tocar Y la menor ¿Estamos ahí? Bien Finalmente De esa familia Nos queda pendiente La siete ¿Sí? Ya ahorita les digo Que es séptima menor Ya ahorita se los digo Bueno Este acorde Viene de la mayor Mirenlo acá Simplemente ¿Sí? Vamos a corregarnos Un poquitico por acá ¿De acuerdo? Para que yo vean Miren La mayor Entonces quito el dedo cuatro Y el dedo tres Lo reemplazo Donde estaba el cuatro O sea En la segunda cuerda Segundo espacio Mirenlo así Este es el la siete Sin cejilla Oye Vamos a hacer este por ahora Entonces repito La mayor Sin cejilla Y la siete Básico Sin cejilla ¿Estamos ahí no? Bien Finalmente De esta familia Nos queda el La siete Ah Ya lo hicimos Este perdón Finalmente Quise decir los tres La mayor La menor Y la siete Todos Los tocamos A partir de la quinta cuerda Porque la quinta cuerda Al aire Está afinada Con la nota alta ¿Estamos ahí? Bien Pasamos a la cuarta cuerda Vamos a ver en este orden De la sexta Hacia allá La cuarta cuerda Al aire Está afinada Con la nota Re Entonces Entre la y re Debe haber cuatro Intervalos de cuarta Busca La Si Do Re ¿Lo ven? Mirenlo Entonces vamos a ver Re mayor Re menor Y re siete Re mayor Vamos a encontrarlo en la guitarra Básico Sin cejilla De esta forma Así Mirenlo acá Entonces lo voy a repetir Cuerda número tres Espacio dos Dedo uno Mirenlo acá Este es el orden Cuerda número uno Espacio dos Dedo dos Y cuerda número dos Espacio tres Dedo tres Mirenlo acá Aquí Esta familia Vamos a tocarla Con la cuarta cuerda Porque la cuarta cuerda Al aire Está afinada Con la nota Re Menlo acá Re mayor ¿Estamos ahí? Ahí ¿Estamos ahí? Bien Vamos a ver Re menor Miren el cambio Que se hace Yo tengo Re mayor así ¿Sí? Simplemente Dejo este dedo acá O sea el dedo tres No Sin tocar Sin tocar Dejo el dedo tres En la segunda cuerda Tercer espacio Y simplemente cambio El dedo uno y el dos De esta forma Mirenme Mirenme Así 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 El dedo uno Que estaba en la tercera Pasa ahora A la primera En el primer espacio ¿Lo ven? Mirenlo acá Y el dedo dos Que estaba en la primera Pasa a la tercera En el segundo espacio Me queda así Esto es re menor Mirenlo aquí Voy a repetir Re mayor Y re menor ¿Sí? Vamos claro ahí Finalmente Re siete Mirenlo acá Yo tengo el re mayor acá Me dicen Haga re siete Ahora bajo este re acá Y me queda así Re siete Esto también lo encuentran Con el nombre de Quinta de sol ¿Oyeron? Pero vamos a llamarle Re siete Así Entonces voy a repetir Familia de re Re mayor Re menor Y re siete Todos los tocamos A partir de la Cuarta cuerda Sin cejilla ¿Quedó claro ahí? Ahora vamos a la tercera cuerda La la idea está afinada Con la nota sol Mirenla acá Mirenla acá Sol 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 Eso quiere decir Que vamos a estudiar Sol mayor Sol menor Y sol siete Sol mayor En la guitarra Básico es este acorde Mirenlo acá Primera cuerda Tercer espacio Dedo tres Mirenlo acá Quinta cuerda Segundo espacio Dedo uno Mirenlo acá Y sexta cuerda Cierre por favor Sí Cierre Y sexta cuerda Tercer espacio Dedo dos Mirenlo así Todo amigo Todo Por seguridad Pena ¿Sí? Entonces esta nota Miren Esta nota allí Se llama sol Sol Entonces sol Con bajo en sol Sol mayor Sin cejilla Oyeron acá Bien Sol menor Este es el primer acorde Con cejilla ¿Qué es cejilla? Pues esta barrita blanca Que vemos aquí Como dispositivo De la guitarra Es una cejilla O ceja O cejuela ¿Entendido? Pero como técnica Consiste en colocar El dedo uno De la mano izquierda En un determinado espacio ¿Sí? Como yo sé Que esta nota allí Se llama sol Esta nota No confundamos Una nota Con un acorde Este es el acorde De sol Mirenlo Y esta es la nota Sol ¿Sí? Esta nota Entonces hago la cejilla Dice Cejilla ¿Dónde? Tercer espacio Mírenlo acá Esto es la cejilla Es como si yo estuviera Reemplazando esto acá Es como si esta barrita Estuviera aquí En este momento Miren Va a tocarla sola Miren Ahí no hay acorde Si no es como si fuera esto Miren acá Ahora me dicen Sol menor Mírenlo acá Sol menor Esta familia de sol menor Viene de mi menor O sea que mi menor Genera A sol menor Entonces Hago el dibujo de mi menor Mírenlo acá ¿Dónde? En el quinto espacio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mírenlo acá Estos dos deditos Es como si fueran este mi menor Acá Entonces hago así Y me queda sol menor así ¿Veo claro? Sol menor Este es el primer acorde Con cejilla ¿Me oyeron? Bien Finalmente Sol siete Mírenlo acá Sol siete Bien Yo tengo sol mayor acá Mírenlo acá Sol mayor Me dicen séptima Un tono debajo de sol Entonces hago esto Sin cejilla Sol siete Algunos le llamarán Quinta de do Pero Bueno Repito Repito la familia de los soles Sol mayor Mírenlo acá Sol menor Mírenlo aquí Con cejilla Y sol siete Sin cejilla Mírenlo acá Fíjense que Aquí No Escribo La segunda cuerda Porque la segunda cuerda De la guitarra Está afinada con la nota Así Entonces Como venimos en orden De intervalos de cuarta ¿Sí? Voy a seguir ese orden Voy a contar de sol A partir de sol Cuatro notas Mírenlo acá Sol Uno Dos Tres Y cuatro Eso quiere decir que Si sigo el orden de cuartas Lo que Continúa es do Ahora Do do mayor Do menor Y do siete Ábrale Ábrale Y no No sigo con la Con sí Como sería la segunda cuerda Porque entre sol y sí Lo que hay es una tercera Mírenlo acá Sol A Sí Entonces Continúo con Con el orden de cuartas Cuartas De sol A do ¿Sí? Bien Entonces Vamos a estudiar Do mayor Buenas Sin cejilla Do mayor Sin cejilla Mírenlo acá Quinta cuerda Tercer espacio Dedo tres Cuarta cuerda Segundo espacio Segundo espacio Dedo dos Segunda cuerda Primer espacio Dedo uno Mírenlo acá Este es el do mayor Este es el sin Silencio por favor Silencio Oiga Silencio ¿Entendido? Este es el do mayor Sin cejilla Y aquí lo vamos a tocar A partir de la quinta cuerda Porque esta nota allí Esta nota Se llama do Entonces toco do Como va a poner do Mírenlo acá ¿Sí? Este es el do mayor Sin cejilla Seguimos Do menor Do menor Viene de la menor ¿Míren? Para yo construir do menor Tengo que conocer la menor Entonces como ya lo vimos La menor es este Mírenlo Este acorde Me va a generar A otro ¿Sí? Con cejilla En este caso A do Esta nota allí Se llama do Coloco mi cejilla En el tercer espacio Y hago el dibujo De la menor Mírenlo acá Este es el do menor Mírenlo Cejilla Tercer espacio Dibujo de la menor Mírenlo acá En ese momento Este acorde es do menor Ese es el segundo acorde Con cejilla El primero fue sol menor Que ya lo vimos ¿De acuerdo? Y el segundo es do menor Con cejilla Do menor Do menor Do menor ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? Ya le contesto Papi Finalmente De la familia De los do Do siete Este es un acorde Mayor Con una séptima menor Entonces hago El do mayor Mírenlo acá Y le coloco El dedo cuatro En la Sin tocar Por favor Sin tocar En la tercera cuerda Tercer espacio Esa nota allí Es un si bemol Entonces Do siete Me queda así Te voy a repetir Voy a repetir Los tres acordes De la familia De los do Perdón Do mayor Do menor Y do siete Sin cejilla Seguimos en el orden De cuarta justa Yo estoy en do Me dicen Cuente a partir de do cuatro Miren acá Uno Dos Tres Y cuatro Voy a hacer fa Entonces Hago Fa mayor Fa menor Y fa siete Miren que aquí Supuestamente Iría la cuerda dos Y aquí la uno ¿Verdad? Pero resulta que La cuerda dos Al aire Está afinada con la nota Si Y la primera Está afinada con la nota Mi O sea que no coincide Si acá Ni mi acá Seguimos por el orden De cuarta justas Para yo hacer Los acordes De la familia De los fa Tengo que remitirme A la familia De los mi ¿Oyer? Entonces Si yo voy a hacer fa mayor Debo tener presente El acorde De mi mayor Mirenlo acá Este es el acorde De mi mayor Que ya vimos Este es el primer acorde Que se estudia en la guitarra Este Este Bueno Sin cejilla Este acorde Es generador Él va a generar A otros Que son con cejilla En este caso Al fa Entre mi y fa Entre la nota Mi y fa Mirenlo acá Hay medio tono O sea un semitono Esta nota al aire Es mi La sexta al aire Y pisada en el primer espacio Es fa Oye Entonces Yo tengo el bajo ahí Me dicen Haga la cejilla En el primer espacio Y luego el dibujo De mi mayor Mirenlo acá Y me queda Fa mayor Fa mayor Con cejilla O sea que este acorde Viene de mi mayor Mira Fa mayor Mirenlo acá Quedó claro Seguimos Fa menor Fa menor Viene de mi menor Bueno Fa menor Viene de mi menor O sea que mi menor Genera a fa mayor Mirenlo acá En mi menor Mirenlo Mirenlo Miren que aquí hay un espacio ¿Lo ve? Bueno listo Entonces me dicen Corra esto todo medio tono Pues yo lo corro acá Y me queda así Esta es fa menor ¿Alcanza a salir así? Miren Esta es fa mayor Simplemente quito el dedo dos Y me queda esto Fa menor ¿Si? Estamos haciendo aquí Lo mismo que hicimos en Mi mayor Y mi menor Pero ahora Traspasado Me queda Fa mayor Y fa menor Lo mismo Pero con cejilla ¿Listos? Finalmente De esta familia Fa siete Fa siete Viene de mi siete O sea que mi siete Genera a fa siete Repasamos Mi siete Mirenlo acá El básico Mirenlo acá Mirenlo acá Entonces este dibujo Lo voy a hacer con cejilla acá Lo mismo Fa siete ¿Si? O si quieren hacerlo así Pero por ahora Hagamoslo fácil así Entonces voy a repetir La familia de los fa Fa mayor Fa menor Y fa siete Finalmente Como son siete notas naturales Aquí llevamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nos falta la última Que sería si Porque a partir de fa Me dicen Cuenta y cuatro Miren yo estoy aquí en fa Miren Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Se supone que debería ser Si bemol Pero bueno Por ahora vamos a hacerlo en si Si natural Eso quiere decir que vamos a ver Finalmente La fa Si Miren que aquí no noto nada Porque la guitarra tiene seis cuerdas Y como son siete notas Se supone que esto no tiene Si mayor Si menor Y si siete Entonces Estos acordes ¿Si? Vienen de la familia de los la Para yo hacer si mayor Tengo que conocer la mayor Para hacer si menor Tengo que conocer la menor Y para hacer si siete Debo conocer la siete Con cejilla ¿No? Bueno vamos Empezamos Vamos a hacer el acorde de si mayor Con cejilla Miren acá Esta nota allí O sea en la quinta cuerda Segundo espacio Esa nota allí es Si Miren acá Si, si, si Entonces me dicen Cejilla Segundo espacio lo hago Si mayor Entonces si mayor Hago el dibujo de la mayor Sin tocar, sin tocar, sin tocar Miren el dibujo de la mayor Tal vez Este sea el acorde Más difícil de la guitarra Este Porque él me demanda a mí Una presión Y un esfuerzo allí ¿Lo ven? Este acorde no es fácil Si no Pero sin tocar ¿Entendido? Si mayor Míralo acá Bueno Listo Ah Síralo acá Este va con cejilla Bueno Sigo Si menor Tengo que conocer el dibujo de la menor Pero espere No toquemos por favor Míralo acá Maestro no tocamos por favor Oiga Bueno La menor Míralo acá La menor Entonces Si menor Es esto Vead Como entre la y si Hay un tono Pues hago la cejilla Y me queda el dibujo de la menor acá Y este es el acorde de si menor Con cejilla Este acorde es generador Y este acorde es transpositor O sea que Si menor Viene de la menor ¿Entendido eh? Si menor O sea Segundo espacio Dibujo de la menor Bien Finalmente Si siete Ya vamos a acabar Ya vamos a Si siete Vamos a hacer si siete con cejilla Si siete Para hacerlo Debo conocer la siete Míralo acá Este es el la siete Míralo acá Sin cejilla Míralo acá Este dibujo lo voy a transponer Entonces Como estoy El si es acá Hago la cejilla aquí Y me queda el si siete así Míralo Con cejilla Si siete Que algunos le llamarán Quinta de mi Bueno Finalmente El último acorde Que se ve de estas familias Es el si siete Pero sin cejilla Míralo acá Cuarta cuerda Primer espacio Venga Vamos a correr un poquitico Porque ya Porque es que me da ¿Por qué no se corre un poquito? Porque ¿Sí? Mire Cuarta cuerda Primer espacio Dedo uno O hagas aquí Mire Dedo uno Mire Cuarta cuerda Primer espacio Dedo uno Míralo acá Quinta cuerda Segundo espacio Dedo dos Bueno Seguimos Tercera cuerda Segundo espacio Dedo tres Y finalmente Primera cuerda Segundo espacio Dedo cuatro Míralo acá Este es el si siete Sin cejilla Míralo acá ¿Se ve bien? S Ahí Si siete Sin cejilla El bajo es la quinta cuerda acá Y el bajo secundario Y el bajo secundario es la sexta El bajo principal es la quinta cuerda Y el secundario es la sexta Así Ahorita los tocamos en vivo ¿Quedó claro? Entonces repito la familia de los si Si mayor con cejilla Míralo acá Si menor con cejilla Míralo acá Y si siete Con cejilla Míralo así Si siete Sin cejilla Míralo así Y ahí están Todos los acordes Mayores Menores Y mayores Con séptima menor Así Diatónicos Así O sea Aquí están los naturales Ahí no están los alterados O sea Ahí no hay bemol Ni sostenido En esa cosa ¿Quedó claro?